Cazurrines 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 Oscar Chamorro Hoy os presentamos a un grupo que se llama Salvaje Veremos un nuevo capítulo de León Romano con Begoña Fernández Con José Ajenjo nos vamos hasta Valencia de Don Juan y hablamos del guarnicionero Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, Youtube y Cazurrines.es Esta media hora de pura teleleonesa te vendrá como agua de mayo Cazurrines Descubrir el mundo funerario de nuestros legionarios romanos nos hace estar expectantes para saber cómo entendían ellos el más allá ¿Qué es una necrópolis? Esta palabra está formada por necros, que proviene del griego y puede ser traducido como cadáver y polis, o lo que es lo mismo, ciudad Por eso su significado etimológico vendría a ser denominado como ciudad de los muertos Las necrópolis romanas debían ubicarse por ley fuera del recinto de las ciudades, o lo que es lo mismo, extramuros Este hecho hacía que localizasen a ambos lados de las diferentes vías de acceso que llevaban y partían de la ciudad Creando auténticas ínsulas formadas a partir de elementos funerarios Estas dos características se debían tanto a motivos religiosos como de sanidad Prácticamente es lo que ocurre con nuestros actuales cementerios Alejados de los núcleos urbanos y llenos de mausoleos Donde se recogen las cenizas o los cuerpos de nuestros difuntos Estas ciudades de los muertos de época romana no dejaban de ser un calco de las ciudades de los vivos En las necrópolis podemos apreciar cómo la ideología y tanto la posición social como la económica que ocupaban el fallecido y su familia quedaban reflejadas en los monumentos funerarios que mandaban construir Las tumbas de los ciudadanos con mayor poder adquisitivo se emplazaban junto a las vías siendo unas construcciones monumentales por su tamaño y belleza Tenían dos formas de enterramiento La exhumación, enterrando el cadáver en sarcófagos y la incineración, cuyas cenizas se guardaban en un recipiente de cerámica Los ritos funerarios daban comienzo cuando una persona próxima al difunto le cerraba los ojos y la boca Bajo su lengua colocaban una moneda de plata para que el fallecido pudiera pagar a Caronte quien era el barquero que les transportaba la otra orilla del lago al más allá Son muy escasas las referencias acerca del mundo funerario en Legio exceptuando las inscripciones de carácter fúnebre que hasta el siglo XIX han formado parte del lienzo de la muralla Se han localizado en el entorno suburbano de León dos necrópolis de inhumación de época tardía Una de ellas se sitúa en el actual campus de Vegazana donde se ubica la Universidad de León al noreste del recinto amurallado la otra al suroeste del campamento Las características de los enterramientos son similares en ambos casos siendo fosas delimitadas con ladrillos o cantos y cuya cubierta se realizaba con ladrillos o tegule a doble vertiente generalmente Por la falta de datos más precisos podemos suponer que los ritos funerarios seguidos tanto por los militares como por los civiles podrían ser similares Hasta hace unos años nunca se había encontrado prueba alguna que nos pueda demostrar la existencia de mujeres y niños en el campamento ya que siempre habría sido considerado como un espacio de uso único masculino Pero en el 2007 esta idea cambió ya que en la calle Fernando Regueral fue hallado bajo lo que era el suelo de un edificio romano el cadáver de una niña siendo concretamente perinatal Este granito ha generado la hipótesis de que en nuestro campamento leonés pudieron vivir los legionarios con sus mujeres e hijos auténticas familias Tras haber realizado un amplio recorrido tanto por el campamento de la Legios Estabitrix como el campamento de la Legios VII Gémina es el momento de realizar un viaje Nos vamos hasta Astorga para conocer su pasado romano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Luis, quiero que me empiecen a llamar Will a partir de ahora es un buen momento para decirlo, aprovecho y soy el batería de la banda y mis influencias son un poco de todo música buena siempre, un poco de todos los estilos pero siempre música buena Me llamo Jaime y bueno, vengo rebotado un poco de muchas partes al final he encontrado un sitio cojonudo junto a esta gente que es maravillosa la verdad vamos a intentar darle mucha caña y mi trayectoria pasa por varios sitios pero al final se queda aquí y es donde tiene que estar Bueno, yo soy Lolo soy guitarrista de tercera división y no tengo ninguna trayectoria hasta que he conocido a estos chicos salvajes Yo soy Carlos Voces soy el cantante de la banda toco teclados, hago arreglos y empecé mi trayectoria musical estudiando piano en un conservatorio hasta que descubrí que la música era precisamente todo lo contrario y he acabado tocando con una banda verdaderamente salvaje de gente Bueno, me llamo Alfonso Mateo y soy el Vox del grupo salvaje es uno de estos días en los que a las 8 de la tarde sentado en el sofá en pijama dices, joder, me ha llamado mi amigo vamos a tomar unas cervezas de tranquis y aparecemos a las 10 de la mañana del día siguiente con un enano 5 días sin acabar de saber cómo se ha llegado hasta allí Me suena un montón esa descripción Pues salvaje es la banda sonora de ese tipo de noches No, o sea, realmente fue mucho más breve que todo eso Nos presentó un amigo y bueno, la verdad es que a poco tiempo sí, la verdad es que estábamos tocando juntos ya Y es una apuesta que hemos hecho fuerte entre todos y aquí estamos y aquí está salvaje La idea de salvaje es petarlo básicamente, es darlo todo es dar la rabia, dar la furia, dar la pasión el quemar el escenario, quemar la vida es darle todo, darle todo al fuego que tenemos dentro Transmitir un mensaje de fuerza, de recordar que al final la música lo que es es rock and roll, es transgresión es un espíritu de rebeldía de disfrutar de la juventud de la fuerza de la noche el rollete canalla, el rollete guarrete ese que ya no se ve por ahí la verdad es que te vas a ver a mil grupos ves la misma historia, los mismos temas las mismas vestimentas y un poco lo que queríamos era transmitir un poco de la garra que había en otras décadas atrás en el escenario, tanto en las caseras como en el escenario te voy a hacer bailar toda la noche nos vamos a ver no quiero reproche carretera y después toda la noche nos queremos mover a nivel nacional tenemos ahora un montaje espectacular para movernos eso a nivel nacional y todo el trabajo que pueda salir nuestro concierto pasa como una mixtape un poco esquitofrénica de todos los estilos pero siempre empezando con una onda bailable calentando a la gente desde un tema de Bruno Mars o Michael Jarson hasta Metallica y todos los grandes grupos que nos van a recordar a los años 80 bueno, en general a toda la historia de la música y luego ya vamos a acabar perdiendo los papeles con rock and roll de los 50 de todas las épocas de los 70, de los 80 lo que queríamos representar es eso el rollo más rebelde el lado más atrevido de salvaje y queremos reflejarlo tanto en nosotros como dentro del espectáculo dentro de la ley es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley ¡eh! 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 Somos un grupo bastante asequible, ¿no? pues sabemos lo que está sucediendo hoy día en el mercado entonces tenemos muy buenas pretensiones pero el grupo va muy ajustadito y va muy bien lo que intentamos es aprovechar todas las ganas y el talento musical que hay y compartirlo con todo el mundo venir a un sordo de salvaje y sabréis cómo acaba la cosa bueno, porque no somos la típica orquesta de pueblo en la talla y metida en el escenario no metemos nada de tema de paso doble ni nada, no es la típica orquesta está enfocado totalmente para la gente joven damos un espectáculo muy cercano y lo que queremos es tener tanto a la gente con nosotros como para ellos porque va a ser una noche verdaderamente salvaje aunque solo uno fuera por un beso de la fracada día lo que fuera por un beso de aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera salvajes, somos salvajes es lo que más me gusta de ti salvajes, somos salvajes y así lo hacemos hasta el fin cazorreres cazorreres como si no somos con José Ajenjo segunda entrega segundo capítulo aquí en Valencia de Don Juan en lo que fuimos y no somos el otro día hablamos de los orígenes de cómo se funda esta magnífica villa hoy vamos a hablar de su patrimonio monumental empezando lógicamente maestro por ese estupendo castillo del siglo XV claro pues es que hay que pensar que esta villa no tenía defensa natural más que esa loma como citamos el otro día esa especie de cordillera de tierra que tiene desde aquí hasta casi hasta el pueblo limítrofe entonces hubo que recurrir a esos castillos de defensa artillera y así se edifica este castillo gótico allá por el siglo XV ¿qué sucede? pues que esta villa va creciendo se va descentando y sobre todo la implica que era un punto de referencia para las avanzadas tanto de los árabes como de los romanos como los pueblos que vinieron luego cuando la francesada aquí se da un caso importantísimo cuando los romanos no podían tomar la ciudad de Lancia y sus aledaños resulta de que pidieron un auxilio a unos pueblos que había desde aquí a Benavente que se llamaban los briguecinos y entonces estos por engaños como hacían siempre los romanos lo mismo que hicieron para vencer a Viriato que se aliaron con los generales y les sobornaron pues a estos pueblos los briguecinos que estaban situados desde esta zona hasta Benavente pues les ofrecieron que les iban a dar cargos y les iban a dar pues mejor vida y se aliaron con ellos y gracias a estos se pudo tomar la ciudad de Lancia ya sabes que los franceses pues iban arrasando todo tenía diez parroquias ocho magníficas entre ellas la de Salvador la de San Juan la de San Pedro y desbastan cosas y al final quedan recluidas las verdaderas joyas en la iglesia de San Pedro pues si como apuntaba es una de las iglesias más importantes que había la cita don Manuel Gómez Moreno es la iglesia de Santa Marina se destruye tenía un artesonado mudéjar precioso y quedan unas figuras entre ellas un Cristo gótico que estaba completamente destrejado y si ahora unos diez o quince años me tocó a mí restaurarlo en la iglesia de Santa Marina si es esta hora ubicado en la iglesia de San Pedro que es la iglesia principal que está en la plaza al lado de la plaza mayor de aquí de la villa si que sitio más encantador que supera los cinco mil habitantes que es una referencia los veranos para asturianos y no solo asturianos bueno pues yo creo que hemos estado magníficamente bien comiendo en mesón el pesebre por supuesto algo también muy clásico de Valencia de Don Juan algo más que decir de la villa maestro solamente invitar a la gente que no conozca esta magnífica villa que es un sitio que tiene una una climatología estupenda que el sol casi está siempre asegurado la prueba está que aquí hay una colonia ya de asturianos en el la urbanización Valjunco y demás y que que vengan a conocer esta villa que es de progreso que además marcharán encantados por la afabilidad de la gente y sobre todo por el paisaje y las cosas que pueden encontrar tanto culturalmente como culinariamente a 38 kilómetros del sur de León Valencia de Don Juan lo que fuimos y no somos con José Ajenjo un nuevo capítulo de lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas estamos repasando aquellos oficios antiguos muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos pero nos gusta ponernos en la piel de aquellos que que trabajaron en oficios como el guardicionero ¿quién era este sujeto? bueno la necesidad imperaba aquella necesidad de los útiles ajuares que se necesitaban para las viviendas para los carros sobre todo hay que pensar que en el medievo pues los animales todos los animales tenían su montura y se llevaban con sus cinchas y demás el guarnicionero es un personaje que tenía que realizar pues aquellas necesidades que para uncirlos tanto los los bueyes como los caballos los burros a los carros y demás pues tenían que preparar unos útiles de que se servían tanto la cabezada el cabezadón la silla los ramales todo eso era labor de este personaje que realmente lo trabajaba sobre cuero y que tenía que dominar muchas técnicas ¿no? pues sí mira concretamente esta pieza que tenemos aquí pues es la silla de uncir un animal a un carro de varas en el carro de varas en el caso este concreto pues era un animal que tenía que llevar esta silleta que hacía que sujetase una cincha a las varas por los lados para que no le el carro no se le fuera para los lados y en los carros que había que uncir los dos animales era diferente porque ya estaba la viga por medio de los dos animales que se sujetaban o bien al pecho o bien a la cabeza ¿esta pieza cuántos años puede tener? pues esta puede tener 100 años o quizá más y es la silleta que iba encima de una burrita de una borrica que llevaba un carro de dos varas como digo y entonces los ramales que iban pasando por estas anillas y a la cabezada a los laterales del cabezadón porque el cabezadón lleva unas orejeras grandes y la cabezada es el primer instrumento que hay que colocarle sobre la cabeza al animal sin embargo aunque esta pieza tenga unos 100 años el oficio de guarnicionero es mucho anterior ¿no? sí, es muy anterior el guarnicionero de hecho pues era un personaje que lo mismo tenía que hacer los útiles para los carros para las caballerías que incluso pues también tenía que hacer el oficio casi de artesano para colocar una defensa de la pierna como era una borceguíe una bota alta y todos estos elementos pues él los tenía que reparar era una necesidad primaria entonces era una especie de artesano que no estaba industrializado ni mucho menos que cumplía la necesidad al día le llegaba un señor que tenía que preparar unos útiles para como hemos dicho para el carro lo hacía le llegaba alguien que tenía que caminar y necesitaba unas botas o unos elementos para defensa lo hacía y militarmente también ¿no? sí, sí, total de ahí viene la palabra guarnición pues la guarnición es guarnecer o tener preparados todos los útiles correas correajes cascos y demás lo que sucede que este normalmente se trabajaba en cuero ¿y cómo aprendían este oficio? casi siempre de padres a hijos sí, normalmente iba de padres a hijos y era la necesidad lo mismo que el alfarero pues iba haciendo de padres a hijos construía la barrila construía el botijo el cántaro entonces era casi siempre era a base de improvisar ¿qué tal vivía un guarnicionero? ¿podía ir al bar y tomarse algo? pues generalmente estos oficios no le remuneraban casi nada y muchas veces pues a lo mejor hasta ni era ni era compensado o tendría problemas hasta para cobrar lo que fuimos y no somos historia de León con el maestro José Agenjón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!